Muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a probar los primeros minutos de Joco Lively and the Impossible Lair. Déjenme decirles que venía manqueándola con Lair. Yo pensé que era Lair cuando lo leía. Siempre decía el mentiroso imposible. Esto es muy raro. ¿Quién será este mentiroso? Pero no, es Lair, la guarida imposible. Vamos a arrancar que este dúo ha regresado. Quienes eran los sucesores espirituales de Banjo-Kazooie, un juegazo, una franquicia muy linda de RAR que tuvo su bello momento en las viejas épocas doradas. Ahora está un poquito ausente. Y Joco Lively vino un poquito a tratar de reemplazar ese hueco vacío que quedó, a llenarlo mejor dicho. Este Impossible Lair salió el 8 de octubre para la Playstation 4, Xbox One, Switch y PC. Y vamos a ver porque parece que la jugabilidad ha cambiado bastante. Si bien el título, el primero que había salido, el Joco Lively, que salió en 2017 también para las mismas plataformas, no estaba mal. No era perfecto, sí, era bastante detenido, pero le faltaba un poquito. Vamos a ver qué onda este huele, hemos llegado al reino al menos, vamos directo a las piñas. Parece que esto va a empezar en 2D, o me parece a mí. Hace acto de presencia Capital V, el villano de Joco Lively. El dúo dinámico dice, bueno, todo traducido al español por suerte. Capital V, hemos venido a darte una buena tunda. Otra vez. Se ve que no pudieron firmar contrato con un villano nuevo, así que vuelve Capital V. Capaz de controlar las mentes de las abejas, oh no. A PIP, no sé. Obviamente Joco Lively, plagado de humor, como siempre. Y palabras raras como, chungo, parece chungo, nos preocupamos, dice. Si, Luzar para especulizar a todas las abejas, ok. Y. Uy, uy, uy. Cuidado. Casi nos hace pupa, dice. Juez, juez. Ay, estas palabras. Pulsar X para saltar. Y cuidado con las trampas. Y parece que vamos con esta pequeña introducción de diálogo sin escena animada. Nos vamos directo a la acción en 2D. Joco Lively, el primero, tenía algunas secciones en 2D. Pero era un juego en 3D tradicional como los Banjo Kazooie, en el que teníamos un mundo más grande. Y ahí vamos encontrando situaciones, puzzles coleccionables. Personajes que nos pedían ayuda para algunas situaciones. Teníamos que hacer algunos juegos, minijuegos. Combatir con algunos enemigos. Parece que este, por lo que tengo entendido, Playtonic Games, que son los desarrolladores que hicieron cambiar la onda y el estilo. Como que dijeron, no, está bien. Son los mismos personajes, pero vamos a cambiar. Miren, podemos rodar con cuadrado. Y ahora empiezo a entender a qué se referían con eso. A veces que iba a ser todo totalmente diferente. Una nueva fórmula. Boris, mi empleado favorito. Jamás podrá vencerte. Pum. Habéis machacado a Boris. Hijos de mil. Bueno, Playtonic Games. Si no recuerdan quiénes son, es un estudio de seis ex empleados de Rare. Veteranos de la franquicia, de la industria, digo, del gaming. Capos, capos que decidieron lanzar un Kickstarter hace unos años. De un proyecto llamado Project Ukelele que presentaba a estos dos personajitos muy lindos. Y en 40 minutos nada más. Ah, interesante. Podemos saltar en el aire y todo. Muy bien. En 40 minutos cumplieron la meta de Kickstarter. Y obviamente durante todo un mes recaudaron un montonazo de guita. Así que Yooka Lailie gustó desde el principio. Por suerte en su lanzamiento fue más o menos lo que la gente esperaba. Así que sabremos de Yooka Lailie por mucho tiempo más. Parece que se van a quedar con nosotros. Qué bien que habéis venido formando un escudo de soldado dejes que nos cubrirá, dice. Parece útil, pero seguro que no puede con esto. Uy, ¿qué nos va a tirar ahora? Suelo llamar a los refuerzos apícolas. A ver cómo se las arreglan vuestras soldado dejes contra la artillería pesada. Ok, esa es la artillería pesada. Madre mía, nunca pasaremos por ahí con vida. ¿De verdad quieres que derrotemos a Kvita Lailie? A lo mejor sería un buen soberano. No tengo gallina, presto mi escudo. Ellos recibirán todos los golpes. Ok, tenemos un escudo. De a poquito nos van dando las nuevas habilidades de Yooka Lailie en esta entrega de Impossible Lair. Llegamos el escudo y tenemos ese moscardón que no para de incordiar. Muy bien, tenemos escudo. Podemos rodar por el piso, saltar en el aire. ¿Esto significa qué? ¿Puedo pasar por ahí? ¿Posta? Ah, listo. ¡Qué fácil! Este escudo es lo más, sí. Mirá, le salió el argentino. El escudo bloquea todo el daño. Es como... O sea, prácticamente soy invencible con esa cosa. ¿Qué cosa rara? Seguramente será algo que encontraremos de forma limitada en los escenarios. Y esto fue como una demostración, supongo. ¡Tramposos! Jamás habría llegado tan lejos sin vuestro truco de invisibilidad. Invencibilidad, no sé, ¿no? Pero le voy a decir algo. Es hora de activar la apipnosis. Voy, ok. Nos siguen tirando trampas y cosas raras para atraparnos. Vamos a ver qué inventamos ahora. Nos robó el escudo, el maldito. Uy, no. Ahora lo tiene él. ¡Ja! Nos recabeba. ¡Juás, jueás! Hace cosquillas. Vamos a ver a las que me sobren. Oh no, ¿y ahora qué? Ha llegado la hora de que sucumbas a mi control mental. Prepárate para convertirte en un zangar deserebrado. Comienzo con mucho humor de Joker Lairi. Me acuerdo que, a pesar de que en otros títulos tipo Joker Soy pasaba, en Joker Lairi era medio insoportable al principio que hacían sonido nada más los personajes para comunicarse y había mucho diálogo. Y hacían sonidos muy fuertes y era como medio insoportable ya. Acá es como más sutil. Fíjense que hacen soniditos pero casi ni se escuchan. Es más para leer sin estar escuchando ese sonido insoportable de cada personaje. Me acuerdo del Kroc. ¿Se acuerdan de ese juego de plataformas de Playstation 1? Muy bueno. También hacían soniditos y eran muy graciosos. Me acuerdo del vendedor. Era excelente. Una puerta de jefe. Es hora de pulsar un botón hacia arriba. Bueno, se viene el boss. Vamos a ver si cerramos el video con el primer boss de Impossible Lair. Juego disponible ya para Playstation 4 y Xbox One. Switch y PC. Y se nos va la generación. Nos queda un año para esta generación. Ya se ha anunciado la fecha de Playstation 5 finales de 2020. No sé por qué pintó decir eso. Pero es como... ¿Qué se vendrá, muchachos y muchachas? Ahora, ahora. El boss. Te hemos vencido antes y podemos hacerlo de nuevo, claramente. Esta vez no tendréis tanta suerte. Uy, ya empezó. Ni me di cuenta. Se me tiró encima de golpe y... Ok, ok. A ver si... Ahí estamos. Ah, se me escapó. Maldición. Hace dos movimientos nada más. Así que... Ahí va. No me habéis hecho ni cosquillas. Y sigue tirándome la bolita. Ahora tira dos bolitas. No, tres bolitas. No, cuatro bolitas. ¿Y ahora qué me vas a tirar? ¿83 bolitas? Oh no. ¿De quién te has burlado? Perdí. Perdí. Es que raro, ¿no? Que Lean pierda en un gameplay. Encima, otra vez el tiempo de cagar ya no te la puedo creer. Jajajaja. ¿Qué? ¿Qué es esto? No me llevaron directo al boss. No puedo dejarlo en empate. Ah, me parece que había que perder entonces. Era inesquivable esa mierda. No, no creo. ¿Qué está pasando, boludo? No entiendo nada. Esa venida imposible es imposible de superar, dice. O sea que todo el juego se trata de ir a rescatar las abejas para que me den el escudo para poder vencer a Capital B. O sea que esa mierda era inesquivable realmente. O sea, me hicieron creer que la había manqueado en un gameplay cuando no. Qué lindo. Qué poético. Uy, voló a la mierda. Jajajaja. Ok, entonces Yookalai Lee deberán pasearse por los distintos libros para recuperar a las abejas. De eso se trata Yookalai Lee and the Impossible Layer. Pobrecita la otra está tirada hecha mierda convulsionando. Y la otra no le importaba mucho, ni le ayudó a levantarse. Muy bien, estos fueron los primeros minutos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.